A partir de este momento, todo el grupo arriba, os quiero de pie y vamos a bailar un rato. A ver que estamos en Navidad, ¿quién ha ruido? ¿Dónde está ese ruido? Con tu permiso, Ana, haz de París. ¡Ajú, Ana, haz de París! Bueno, que parte me los toco de Juan Goy, ¿dónde está ese ruido? No oigo ruido, ¿dónde está el ruido? ¡Gracias Navidad! No oigo ruido, ¿dónde está el ruido? ¡Gracias Navidad! Bueno familia, lo bueno es y breve dos veces bueno, os deseo feliz Navidad, vamos a hacerlo bonito, manos arriba, de un lado al otro, y ya sería maravilloso si nos tiraban globos o serpentinas o algo así, ¿no? ¡Venga, que esta la conocemos todos! ¡Quiero que saltéis y que se hunde el estudio! ¡Vamos todo el mundo arriba! ¡Vamos todo el mundo arriba! ¡Un último grito! ¡Feliz Navidad!